El peso, una gran inseguridad que ha surgido cuando entramos a esta etapa de la adolescencia. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero además sí tienes que estar delgada. Esa etapa es donde dejamos de ser niñas que ya nos preocupa cómo lo vemos en el espejo, cómo actuamos, qué decimos, cómo somos, cómo nos sentimos. Ya dejamos de ser esas niñas que no nos preocupamos por cómo nos mirábamos, que lo importante era para nosotros, que no éramos niños, jugar. Pero como todo cambia en la vida, como todo son etapas, procesos, momentos, así cambiamos. Y está bien cambiar si esto te hace feliz, porque recuerda que tu felicidad es lo más importante. Y por eso te traigo cuatro tips para bajarte peso siendo adolescente, para cambiar tu cuerpo de forma saludable, que es lo más importante, pero sobre todo también fácil, rápido y eficaz. Así que no olvides presionar el botoncito que aparece aquí. Abajo, no sé si por aquí o por acá, pero aparece y dice suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y sin más preámbulos, comencemos. Antes de empezar con el primer tip, te quiero decir que todo esto te lo cuento desde mi experiencia. Yo tengo la edad de 15 años y empecé con este proceso de bajar de peso hace como 5 meses, digamos que empecé en enero. Entonces, te estás viendo en pantalla todo mi cambio desde enero hasta aquí. Yo a la persona le he visto muchos resultados. Recuerda que esto no es de la noche a la mañana, no vas a ver resultados de un día para otro, pero con constancia, con perseverancia se logran las cosas. Así que puedes estar viendo cómo ha cambiado mi cuerpo, cómo ha cambiado mi rostro. Se mira realmente un gran cambio. Así que por eso te traigo estos 4 tips. Vamos a empezar por el primero. Y el primer tip yo le llamo la regla de los 3 enteros y 2 medios. ¿Qué significa esto? Que vamos a comer en el día 5 comidas, pero ¿de qué forma? 3 enteras, que son los platos básicos. Desayuno, almuerzo y cena. Y vamos a incluir 2 meriendas. Recuerda que la clave de todo esto va a ser las porciones. Tratemos de menguar siempre las porciones. La primera comida será el desayuno. El desayuno es fundamental. Muchos dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Y tienes razón porque esa depende de la energía de tu cuerpo. La energía que va realizándose durante todo el día. El desayuno puede ser que un yogur con granola y frutas. También puede ser una tostada con aguacate. ¿Verdad? Pero lo importante es que comas y te llenes. Algo que te voy a decir. Es decir, no trates de llenarte hasta que literalmente sientes que te va a regresar la comida. De tanto, siempre deja que tu estómago sienta como esa necesidad de comida. Pero tampoco no dejes que tenga la necesidad mucho de comida para que no le caiga el ácido drástrico. Que esto provezca gastritis. La segunda comida del día sería el almuerzo. Yo lo como el almuerzo entre las 11 y las 12. Puedes elegir si comerlo a las 11 o a las 12. Entonces, este plato sería más pesado, ¿me entiendes? Porque ya es el almuerzo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Mira, no te limites con la comida que comes. A veces no tenemos los recursos necesarios para comer siempre comida saludable. ¿Qué pan integral? ¿Qué solo pollo? ¿Qué solo aquí? Y no importa eso. Sino que depende de las cantidades, como te digo. Mínimo tiene que ser cada porción de este tamaño. Porque dicen que así es el tamaño de nuestro estómago. ¿Por qué nos cabe tanta comida? Porque nosotros de tanto comer lo estiramos. Entonces, eso hace que siempre tengas esa hambre. Primera merienda del día. Que la primera merienda yo te recomiendo que sea tipo 3 de la tarde. Para poder aguantar hasta la cena. Algo liviano que solo te llene. Y la cena sería tipo 6 de la tarde. Algo que te voy a decir. No comas cena a las 8 de la noche. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque la comida de noche engorda. ¿Por qué engorda? Porque al comer muy de noche, nuestro sistema digestivo trabaja más lento. Se tarda más en procesar la comida. Eso hace que se forme más grasa en el cuerpo. Ya la última merienda que anexaremos sería la merienda de la noche. Si te duermes muy tarde, tipo 12. Pues tienes que incluir esta merienda. Las bebidas y los tés. Las bebidas que tienes que anexar. La primera bebida es el agua con gotas de limón en ayuda. Vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar el agua. Mínimo un vaso así. Le vas a partir un limón. Y le vas a agregar unas 5 gotas de limón. Ya que no le agregues el limón, lo revuelves y te lo toman. Si no tienes limón, por ejemplo, hay unos países en donde el limón está caro. Si no tienes para limones o no puedes conseguir limones, simplemente te puedes tomar el vaso de agua en ayuda. Deja de actuar por 30 minutos para que sí dé efecto. No te tras que tomes el agua, comes comida. La segunda bebida sería de orégano. Estás viendo a continuación, es como una hoja. La puedes encontrar en mercados. Ya después lo vas a poner en una cacerola con agua. La agua, puedes poner la cantidad de agua que vas a tomar durante el día. Y unas 6 hojas de orégano para que el té quede no tan fuerte. Quede como liviano, no quede tan amargo. Y lo podamos tomar como que si fuese agua. Te lo puedes tomar durante todo el día. El segundo té que es como más popular la planta es el romero. El romero, yo lo estás viendo a continuación. Yo lo encuentro más como romero seco. Lo puedes encontrar en los mercados. También lo puedes utilizar fresco. Vas a agarrar la cantidad de agua que quieras. Le vas a agregar 3 cucharadas de romero. O si es romero seco. Si es romero fresco, le puedes agregar 2 como ramitas. Como viene así en ramitas. Le puedes agregar unas 2 o 3. Lo puedes tomar durante todo el día. Lo puedes también tomar en ayunas. Lo puedes tomar como agua que ayuda a desinflamar. Ayuda a limpiar el estómago. Y ayuda a quitar el hambre. El ejercicio. El ejercicio fundamental, claro. A veces no lo da ganas de hacer ejercicio. Pero recuerda que todo empieza por la boca. Y saca una lista de videos que yo miro para hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo te recomiendo que hagas al día ejercicio? Mínimo 30 minutos. Pero ¿cuántas veces a la semana? Mínimo 3. 3 veces a la semana. Así dejamos que nuestro cuerpo repose. Y el ejercicio que hacemos actúe en nuestro cuerpo. Para el abdomen. Este video de ejercicios para fortalecer el abdomen. Para adelgazar el abdomen. Que es una rutina de 12 minutos de gym virtual. Este canal para mí es muy bueno. Yo lo hago. La chica sí. Te digo que los ejercicios son pesados. Pero solo son 10 minutos de dolor. No 30 minutos. No 20 minutos. Es más fácil. El dolor pasa más rápido. Y también para el abdomen bajo. Si tienes más abdomen bajo. Este video también del mismo canal de gym virtual. Que es para el abdomen bajo. Todo lo está viendo en pantalla. Los links abajo en la descripción. Para los brazos. Para si tienes espalda ancha. Este video de Fitness by Bibi. Que esta chica yo la amo. Es bien divertida. ¿Sabes? En la rutina de ejercicios. Pone música y todo esto. A mí me gustan un montón sus rutinas. Y esta rutina de 25 minutos. Hago el lunes de abdomen. El miércoles de la espalda. Y el último día que es el viernes. Que hago para abdomen bajo. Y esta es mi lista de ejercicios para toda la semana. Bueno. Estos han sido todos mis tips. Espero que lo pongas en práctica. Recuerda que lo más importante es la disciplina. Los ánimos que les pongas a las cosas. Sé que va a haber momentos en donde vas a decir. Pero no veo cambio. Ya no quiero. Ya no quiero seguir. Pero tú sigue adelante. Porque yo te prometo. Te lo prometo. Que sí lo vas a lograr. Así que no olvides suscribirte en el botón de abajo. Que aparece aquí. Esto te lo pido para que no te pierdas ningún video. Ningún tip. También me puedes regalar un like. También lo puedes compartir con tus amigas. Con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram. Y tengo TikTok. Belén Molina. Belén Saray. HN. Me puedes seguir así. Vaya subo Reels. Muchas cosas. Si quieres ver contenido como más corto. Y más rápido. Me puedes seguir por ahí. Y nunca olvides. Pero nunca. Pero nunca. Pero nunca. Que te quiero mucho. Bye.